Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta tengo los cueros. Lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes que es lo que veo, ¿entiendes ya tú? Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva nada. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la vemos. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. Y yo me encuentro bien contento porque ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento, señora, vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Residente. Y para mí no es un nuevo tema. Es que le hicieron video musical y lo acaban de estrenar. Y es nada más y nada menos que Residente con su tema que fluya en combinación con nada más y nada menos que Lama Rush Alcan en la maravilla. El tema se titula que fluya y es parte de lo que fue el disco de Residente. Las letras ya no importan. Así que le hicieron un videíto. Así que vamos a reaccionar porque a mí me encanta reaccionar a los temas cuando tienen video. Pero primero, recuerda suscribirse a mi canal de YouTube. La meta, 20.000 suscriptores. Si eres nuevo en este canal, recuerda darle like, comenta y suscríbete. Es bien importante. Si te gusta el contenido, dale like, comenta y suscríbete. Bien importante. 20.000 suscriptores la meta, así que cuento con todos ustedes, señores. Así que vamos de encima, vamos a reaccionar, señora. Vamos a ver qué nos trae Residente, Arcángel, con este tema y este video musical. Vamos a ver qué nos trae. 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 Ok, me gusta ya cómo empieza la melodía, esa melodía de fondo con René dándole ese toque verdad de rap que fluye. Así mismo se llama el tema que fluya, se está fluyendo. Me gusta lo que estoy escuchando hasta ahora y la toma one shot se ve en la madre. Contra la corriente sin remo, no hace falta que sea mi esposa. Te chupo todo hasta que se te olviden las cosas, los problemas. Siéntate aquí en lo que te escribo, un tema que cuando te doy flema. Y el sol junto con todo su sistema nos quema. Tus piernas me ahorcan la cintura y saltamos de una avioneta. Veinte mil que es de altura una aventura. Ok, se quedó pegado, ¿me entiendes? Y ya salió el ritmo por lo menos o vamos a ir cayendo poquito a poquito, pero me gusta, me gusta lo que estoy escuchando hasta ahora y esto es one take, señores. Esto se tiró one take por lo que podemos ver. Así que me gusta, me gusta lo que estoy viendo. Recuerda que de residente es director y productor de cine ahora mismo está trabajando en esa vuelta y está implementando todo eso en sus videos musicales y le está metiendo, le está metiendo. El arte de penetrarte la estructura, no la supera ni Miguel Ángel haciendo escultura. Tengo miedo que desaparezcan todas las civilizaciones futuras porque se están derritiendo los glaciares con tanta calentura. Déjalo que fluya, que resbale por tu piel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel, déjalo que fluya. No me esperaba esa entrada de Arca de esa manera y le da como otra vibra, le da otro toque a lo que es este tema. Arca es demasiado de muy versátil. Qué bomba, como siempre les digo adelantado, lo digo al final, pero a esta vez se lo voy a decir adelantado. Esto es un palo, ¿ok? Esto es un palo. Mi lengua como un pincel a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel, déjalo que fluya, resbalando por tu piel, déjalo que fluya, déjalo que fluya. Déjalo que fluya, déjalo que fluya, porque ellos están haciendo como que esto es como un más bien también como un live section, ustedes conocen el live section, como que cantan en vivo mientras graban. So, es dura la vuelta, es dura la vuelta, vamos a ir dándole a esto. Los pájaros salen volando de los tejados porque hoy somos dos escopetas y el sexo se ha disparado. Estoy poniendo tormenteras de este mayo porque el clima está perfecto para que me parta como un rayo. El clima está perfecto para que me parta como un rayo, ¿verdad, baby? Está cayendo las barras. Yo no sé cómo mucha gente le tira a ella residente, usted no es esa lírica, ese delivery, ese único estilo que te levanta, te da esa energía positiva, te da, es clase y más, es un nivel superior. Como Naciones Unidas en cualquier idioma trabajo, porque te hablo en todas las lenguas cada vez que bajo, me meto en tu... Te hablo en todas las lenguas cada vez que bajo, no necesitamos algo gráfico para saber a lo que se refiere. Piel por debajo, como un escarabajo, comiendo todo el yerbajo, sin atajos te la encajo. Es tanta movada que nos inundamos hasta la barbilla, no pasa nada. Al rato te llevo a la orilla del mundo. Deja lo que fluya y que resbale por tu piel a cualquier velocidad. Vamos por el mismo riel, déjalo que fluya. Mi lengua como un pincel a toda velocidad. Vamos por el mismo riel, déjalo que fluya. Resbalando por tu piel. Mira que escenografía más linda. Combinado con lo que es la música, mientras Arcángel está cantando, tenemos en la mesa el coro de las personas. Están las personas ahí haciendo el cántico, haciéndole coro a Arcángel, esa melodía de fondo. Qué duro. Es que se escucha demasiado de limpio, se escucha demasiado de fino. O sea, qué clase de tema. Es que yo, ustedes saben que yo no reacciono a álbumes. Este tema es parte del álbum. Las letras ya no importan que había sacado Residente. Pero le hicieron video musical, como están viendo ahora, que eso es lo que estamos reaccionando. Y señores, qué clase de tema. Esto es un temazo de ese álbum. Mi lengua como un pincel, a cualquier velocidad, vamos por el mismo riel. Velocidad, vamos por el mismo riel. Déjalo que fluya. 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 Saluda a todos mis fans, ¿verdad? Tengo muchos fans que me dicen, devuélvele la voz a Jay Wheeler. Hay muchas personas que me dicen que cada vez que yo trato de imitar a Jay Wheeler, que me queda igualito, que tengo la misma voz que él. Yo sé que no es cierto. Pero mis fanáticos me empoderan a eso. Gracias a todos ustedes que creen y piensan que tengo la voz como Jay Wheeler. Se los agradezco en el alma. Déjalo que fluya. Déjalo que fluya. Yeah. ¿Sabes qué es lo más curioso de este tema? Lo que dije al principio. Un video musical grabado en One Take, sin ningún corte de escena, nada. Coreografía perfecta, todo el mundo en su lugar y nos dieron esta obra maestra. La verdad que es la madre. Mira, mira que fino se ve eso. Arcángel está en el otro extremo. Ahora que se va a acabar el tema, obviamente, y mira cómo cierra este video. Qué cosa más brillante. Mucho piquete. Mucho piquete en una sola toma, en un solo video. Estoy sorprendido. De verdad, estoy bien sorprendido. Obviamente, como saben, no había reaccionado a este tema. Esto es parte de lo que es el álbum. Lo había dicho ya al principio. Las letras ya no importan de Residente. Tremenda colaboración. Arcángel y Residente son unos artistas élites. Son tops. Y lo acaban de demostrar una vez más. So, un video musical, obra maestra. El tema está bien producido. Vocalmente hablando súper limpio. Los dos se complementaron súper bien. De verdad, no hay nada malo que decir de esto, señores. Así que, si te gustó esta reacción, si te gustó este video, dale like, comento y compártelo. Ustedes saben que yo siempre lo estoy leyendo como de costumbre. Mi nombre es WayPR y esta es mi reacción a que fluya de Residente y Arcángel la maravilla. Y antes de irnos, recuerden, la meta es 20.000 suscriptores. Si llegaste hasta este punto, suscríbete. Es bien importante, 20.000 suscriptores. Dale like, comento y suscríbete. Porque, mira, así me ayudas a crecer. Así que, señores, no hay tiempo para más. Nos vemos en la próxima. Llévate la... Llévate la...